Es la última canción, van a dar a la luz, fin del hechizo, salgo afuera y bajo el sol hay cadáveres exquisitos y sé que todos quieren llegar a beber Me tienes tan fa-fa-fa-fa-fascinado Me tienes tan fa-fa-fa-fa-fascinado Es la última canción, van a dar a la luz, fin del hechizo, salgo afuera y bajo el sol hay cadáveres exquisitos y sé que todos quieren llegar a beber Subo al coche de Antaluisa que nos va a llevar a casa de Sara pero en el retroviso recalidece de tu cara y sé que realmente no te encuentras bien Y juras que esta es la última vez Me tienes tan fa-fa-fa-fa-fascinado Me tienes tan fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa- No puedo pararte a hablar y me siento tan inmaculado Me arrastro hasta el salón a buscar amor Certificado, y sé que mañana ni me acordaré Voy al baño, estás ahí, trágico y luna, me estás mirando Me acerco más a ti y advierto que estás llorando ¿Por qué? Si la noche nos ha ido bien Si estamos vivos y aún somos jóvenes No me digas nada No me digas nada Porque escucharé Porque escucharé Mis propias palabras Mis propias palabras Y el espejo tendré que romper Me tienes tan fascinado Me tienes tan fascinado Me tienes tan fascinado La 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 Gracias por ver el video